Con una gran participación de la comunidad Flag Football en Saltillo, este fin de semana se llevó a cabo el primer torneo nacional de fútbol bandera Rex Bowl, organizado por el Club Rotario de Saltillo en las instalaciones del Colegio Ignacio Zaragoza. El presidente de la institución, Enrique Garza, entregó los premios a los primeros lugares de la justa deportiva, donde algunos de los mejores equipos de la ciudad se dieron cita para disputar la apreciada Copa. Agrupaciones como All Blacks, Cabritas, Borregas Blancas, Troyanas y Lobas fueron algunos de los equipos que formaron parte de la primera edición de este torneo, resultando como ganadores absolutos de la categoría varonil el conjunto de TNS, que ganó con cerrado marcador de 55-53, con una participación relevante de Donaldo Veloz, con cuatro anotaciones y una extra, así como Reynaldo Poblano, Antonio Santana y Osvaldo López, dejando a Piratas de Campeche como subcampeones. Mientras que en la final femenil, Pegasos tuvieron un duro choque contra Piratas de Campeche, donde el equipo equino logró anotaciones por parte de Luna Pérez, Angélica Insunza y extras de Andrea Monsiváis, Lisette Vázquez y Lisette Olveda, además de un safety forzado por Brenda Ortiz, lo cual les alcanzó para conseguir la victoria con marcador de 23-18 sobre Piratas de Campeche, que registró una gran participación de Karen Ramírez, Andrea Ortiz y Mariana Fonseca, que consiguieron el subcampeonato, informó para RCG Deportes, Diego Viveros.